A tu próximo amante Jamal que lo veo, porque le va a tocar lidiar con tu celoso y con tu mal genio Le vas a decir, lo que tu me decías, que mucho me amabas y que yo era lo mejor de tu vida Le toca aguantar, mentiras y engaños, y si tienes suerte le vas a causar, muchísimo daño Willy Calderón, pa' que más Tu próximo amante, pobrecito el gulano, porque tu eres de esas que tiran la piedra y esconden la mano Tendrás que ser fuerte, y bastante valiente, para aguantar todo lo que por ahí de ti comenta la gente Y cuando lo tengas, bien enamorado, se va a arrepentir de haberte conocido y tú estarás a tu lado Le toca aguantar, mentiras y engaños, y si tienes suerte le vas a causar, muchísimo daño Tu próximo amante, pobrecito el gulano, porque tu eres de esas que tiran la piedra y esconden la mano Tendrás que ser fuerte, y bastante valiente, para aguantar todo lo que por ahí de ti comenta la gente Y cuando lo tengas, bien enamorado, se va a arrepentir de haberte conocido y de estar a tu lado Le toca aguantar, mentiras y engaños, y si tienes suerte le vas a causar, muchísimo daño